Hola, para hoy tenemos un juego casero, consiste en pescar. Vamos a necesitar cartón paja, cartulina, un pedacito de palito de balso, una cuerdita, lápiz, pincel, tijeras, témperas y varios imanes. Vamos a iniciar dibujando sobre nuestro cartón paja varias figuras, en este caso dice animales de mar y unas figuras geométricas. Recortamos y las vamos a pintar. Una vez se hayan secado las figuritas, vamos a pegar, en cada una un imán y vamos a amarrar nuestra cuerdita a un extremo del palo. Y lo mismo, vamos a pegar un imán en la punta de la cuerdita. Una vez hayamos pegado los imanes a cada una de las figuritas y al extremo de la cuerda, entonces la idea es que el niño moviendo el palito, listo, trate de alcanzar cada figurita acercando los imanes. Podemos trabajar figuras, animalitos, figuras geométricas, los números, letras, cualquier actividad o cualquier tema para reforzar en los niños. Este tipo de actividades nos ayudan a mejorar la coordinación y la habilidad motriz de los niños. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es.